Estoy aquí de nuevo Escribiendo otro recuerdo Otro maldito pensamiento Que me está dejando muerto Estoy muy triste y roto Mami ponchate otro Que me molento Mientras voy tocando yo tu cuerpo Estoy aquí de nuevo Escribiendo otro recuerdo Otro maldito pensamiento Que me está dejando muerto Estoy muy triste y roto Mami ponchate otro Que me molento Mientras voy tocando yo tu cuerpo Camino solitario Sin ningún horario Mirando las estrellas Pensando que tú eras una de ellas Ya no soy el mismo ni mirándome al espejo Cada día más triste Cada día más viejo Aprendí a llorar sin lágrimas No por los complejos Sino porque estás muy cerca Y yo no ando muy lejos Y la pensé muy chico Para una vida tan grande No importa el tiempo Para ti nunca será tarde Mi corazón es frío Pero por día hasta que arde Así que dímelo Tienes una vez Que es lo que quieres hacer Ya no quiero ser más tu amigo Yo quiero tenerte conmigo Yo quiero tenerte conmigo Estoy aquí de nuevo Escribiendo otro recuerdo Otro maldito sentimiento Que me está dejando muerto Estoy muy triste y roto Mami ponchate otro Que me molento Mientras voy tocando yo tu cuerpo Estoy aquí de nuevo Escribiendo otro recuerdo Otro maldito pensamiento Que me está dejando muerto Estoy muy triste y roto Mami ponchate otro Que me molento Mientras voy tocando yo tu cuerpo Ey, mami, cállate una vez Ey, qué es lo que quieres hacer Ey, baila conmigo al ritmo de la luna He conocido a muchas pero como tú ninguna He tratado muchas veces en olvidarte mujer Pero la forma en la que me amaste es difícil de componer Me tienes aquí escribiéndote otra vez Pensándote de nuevo y me siento muy triste Ya no quiero volverte a ver Quiero verte volver Y si me vuelvo duro es porque ya me llamo a capo Vamos mami, yo la destapo La mente en blanco, prende ese tabaco Loco es bien happy Vámonos de party Fumando de la mar Y te dedico al primer Grammy, mami Te dedico al primer Grammy, mami Ey, 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 ey Estoy aquí de nuevo Escribiendo otro recuerdo Otro maldito pensamiento Que me está dejando muerto Estoy muy triste y roto Mami poncha de otro Que me molento Mientras voy tocando yo tu cuerpo Ey, ey, mientras voy tocando yo tu cuerpo Ey, ey, mientras voy tocando yo tu cuerpo De Rivera en los controles Como siempre haciendo estos cortes Diego Hernández detrás de este mic, mami Hasta nunca